Uy, que es lo que es mi gente, este sean de 25 con otro video más para el canal y en esta ocasión vamos a darle un saludo a Axio o a Cheos, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Barcas, así que un saludito para él. A ver carajo, estamos tumbando un helicóptero, empecé a grabar, así que estamos tumbando un helicóptero carajo, a ver, a ver si lo podemos tumbar. Está disparando para acá el cabrón. Dispárale, disparale, 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 disparale. Dispárale con acá. Uy, carajo. ¡No es mi cura, carajo! ¡Suelta, me cura! ¡Suelta, me cura, son! ¡Suelta, me cura! ¡Suelta, me cura! ¡No me cura, cabrón! ¡No me curan, me curan! ¡Suelta, me cura! ¡Suelta! ¡No me cura que la habitación! ¡Emparece! ¡Inse hay una habitación! ¡Emparece! ¿Dónde está Joss? ¡Me estoy muriendo, tengo ese venido. ¡No! ¡No! Ay, tengo el 63. me quemo cayó, cayó, cayó el otro está lejos vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo está mal, es el que va a mi casa salimos, salimos hay fuego abajo oye, se quema mi casa loco, la casa completa disparale, disparale ¿le diste? vamos para dentro, vamos para dentro vamos para dentro es raro no voltea, déjalo, déjalo, déjalo que se vaya si, ese yo creo que ese fue el que llegó primero ahorita eh, ya aparecen las cajas vamos carajo esta tiene una aca y la otra tiene ¿qué tiene la otra? déjame, déjame la aca oh, la mira y el cosa se fue el otro, what the fuck puta madre, dos helicópteros es un puto juego es brutal bueno, hasta aquí el video puta madre ¿tú sabes por qué creo que salen dos helicópteros? porque aquí no salen cuatro cajas aquí salen dos, nada más hay servidores que salen cuatro cajas bueno, súbanse todos en el helicóptero para tirar la foto ahí bueno mi gente como pudieron ver tenemos una super casa para tumbar helicópteros esa es mi casa de tumbar helicópteros si ustedes quieren que yo haga un tutorial de cómo carajo se hace esa casa me dejan saber en los comentarios de verdad que me gustaría hacerle un video para que la gente vea más o menos cómo se hace el diseño para que uno no se queme ni uno se muera con las explosiones de los misiles la casa lleva bastante material y un diseño medio rarito pero no es tan difícil de hacer así que me dejan saber en los comentarios si quieres que les deje el truquito de hacer la casa para tumbar los helicópteros hay servidores que es un poquito más difícil tumbarlos se toma más tiempo se toma tal vez más balas en este servidor creo que son 1500 balas que se llevan y un grupo de cuatro personas como estaban nosotros de verdad que eso se va rapidísimo así que nada mi gente lo dejo con la foto épica y final y gracias por el apoyo como siempre quería subirle este video porque solamente raideo como que no va así que también tomamos los helicópteros y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video